La cooperación y el trabajo conjunto dan mejores resultados en la Procuración de Justicia. Son la mejor fórmula para alcanzar el éxito, afirmó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, durante la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. La experiencia nos dice que la cooperación y el trabajo conjunto es lo que da la mejor fórmula para el éxito. Nos conduce a obtener los mejores resultados en beneficio de los habitantes del país. De esta forma se constituye un frente común, es un frente de lucha en donde todos habremos de participar de manera permanente y de manera entusiasta. Se erige como la mejor forma de contrarrestar y por supuesto de contener las amenazas que representa la delincuencia y la inseguridad. Mancera destacó que la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia será una eficaz plataforma para poder discutir y para poder poner en práctica los mejores proyectos que han fortalecido los esquemas de Procuración de Justicia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la Ciudad de México la Procuración de Justicia ha tenido como sello distintivo una política incluyente, en donde se participa con todos, donde se colabora con todos. Nosotros sabremos de reconocer siempre el apoyo de las instancias federales, el apoyo del gobierno federal en esta tarea. Esta tarea no se puede realizar de manera aislada, no hay un solo héroe, no hay una sola línea de triunfo. Es una línea compartida, es una tarea en donde todos, todos absolutamente debemos de estar trabajando de manera permanente. Dijo que el gobierno del Distrito Federal se ha propuesto apoyar la estrategia federal para encontrar las mejores prácticas y ofrecer justicia y paz social. Tenemos la firma y convicción de continuar con este compromiso, combatir a la delincuencia, encontrar el apoyo a las víctimas, trabajar de manera coordinada, fortalecer los servicios periciales. Rausa Nelly para Noticieros, nuestra visión.